Mike y sus amigos están atrapados en el mundo oscuro y necesitan tu ayuda para volver, pero no va a ser una misión fácil. Para conseguir el mapa con el camino de vuelta tendrás que jugar, resolver enigmas y cumplir todas las misiones que aparecen en este libro. ¿Estás preparado? ¡No te comas este libro! ¡Ya a la venta en todas las librerías del mundo!